Espacio Egipto Sudima. Miradas a la civilización de los faraones. La anexión de Kemet al Imperio Romano planteó una situación paradójica. Por una parte, se ponía fin a una civilización que había persistido durante 3.000 años. Pero por otra, ese desmantelamiento se llevó a cabo mediante los principales recursos de legitimación del poder utilizados durante aquellos 3.000 años. Podría decirse que el dominio efectivo de Roma comienza con la caída del Reino Ptolemaico en el 30 a.C. Pero lo cierto es que el proceso comienza antes. En realidad, es una historia que se remonta dos hilos atrás, en la que corren de forma paralela la descomposición de una civilización milenaria y el ascenso de un nuevo imperio. Los protagonistas del relevo de poder fueron Cleopatra VII y Marco Antonio, quienes, además de ser aliados políticos, fueron también amantes. Y de esa relación surgió una alianza que ponía en peligro la carrera del adversario de este último, Octaviano. Más tarde, conocido como César Augusto. Esta situación generó una serie de tensiones que culminaron con la derrota de Marco Antonio en el 31 a.C. en la batalla de Actium. Esto no solo supuso el triunfo definitivo de Octaviano, sino también la desaparición de Cleopatra y Marco Antonio. Ellos fueron los últimos gobernantes tolemaicos de Kemet, porque en el 30 a.C. Octaviano entra en el país, que a partir de entonces pasó a ser una provincia romana llamada Aegyptos, de donde deriva el nombre por el que ahora conocemos aquel país. Aquella victoria militar y política inauguró una nueva etapa en el país del Nilo, que duraría más de 300 años. Supuso un profundo cambio en las formas de vida y en la administración del territorio, desde el momento que introdujo una estructura administrativa de tipo provincial en lo que hasta entonces había sido un estado independiente. Se introdujeron nuevas instituciones a la vez que se transformaban otras ya existentes. Todo ello enfocado a cubrir las necesidades de los intereses globales de Roma en esa parte del Mediterráneo. El Egipto romano fue una provincia gobernada de forma diferente que el Kemet dinástico y tolemaico. Las diferencias radican básicamente en la forma de gestionar el territorio y, sobre todo, en la estructuración social. Porque dejó de ser la comunidad multicultural que había sido en los últimos tiempos del periodo dinástico para convertirse en una sociedad dominada por romanos al servicio del imperio. Esto y el ascenso del cristianismo a partir del siglo II después de Cristo fueron los elementos esenciales que determinaron el ocaso definitivo de la civilización que emita. En este contexto, Alejandría y en general toda la provincia se convirtieron en elementos de alto valor estratégico para Roma, ya que jugaron un papel vital para su política expansionista en Asia y el norte de África. Pero esta relación de dependencia no fue unidireccional, sino que el mundo romano también quedó impregnado de la civilización que se proponía subyugar. Por ejemplo, se incorporaron nuevos hábitos en la indumentaria, en los estilos arquitectónicos y, sobre todo, en la ideología de la clase dominante, ya que la ancestral religión que emita aportó importantes matices al mundo espiritual romano, con elementos tan importantes como el culto a Isis y los aspectos mistéricos con ella relacionados. Pero, veamos con un poco de detalle cómo pasó todo esto. La entrada de Octaviano en Alejandría en el 31 a.C. fue algo más que un alarde militar. Fue un acto con un profundo significado simbólico, porque al irrumpir montado a caballo en los más importantes centros públicos y religiosos de la ciudad, estaba proclamando que con él empezaba una nueva era para el país. Y aunque es cierto que en los primeros años de su mandato hubo de recurrir a la fuerza para someter a la población, también lo es que en poco tiempo logró imponer un nuevo orden institucional, político y socioeconómico. Esto fue posible gracias a que sus acciones encontraron una buena respuesta en los restos del reino lágida, que no olvidemos, había introducido la tradición clásica a través del helenismo, mucho más familiar a la óptica romana que la del quemet dinástico. Pero sobre todo fue posible porque puso el gobierno de la nueva provincia a cargo de tecnócratas romanos que sometieron al país al modelo fiscal y legislativo latino. La administración de Egipto quedó en manos de una burocracia bien organizada, encabezada por el prefecto, un cargo equivalente al de gobernador y que siempre fue ostentado por personas de origen romano pertenecientes a la aristocracia. Los prefectos usurparon el lugar y las funciones de los antiguos reyes, mientras que el resto de los altos cargos eran ocupados por ciudadanos romanos pertenecientes al orden ecuestre. La provincia fue dividida en cuatro demarcaciones administrativas, cada una de ellas encabezada por un epiestrategos. Y siguiendo el modelo tradicional, cada una de estas circunscripciones se dividió en unidades más pequeñas, equivalentes a los antiguos nomos, administradas por funcionarios locales de origen griego denominados strategoi. Durante los dos primeros siglos de nuestra era, estas unidades fueron gestionadas casi en exclusiva por los strategoi y sus equipos administrativos. Pero a principios del siglo III, durante el reneado de Septimio Severo, se crearon los consejos ciudadanos o bublai, un equivalente a los senados municipales romanos. Por una parte, esto fue positivo, ya que acercaba los centros provinciales al concepto de muniquipium romano. Pero por otro, fue negativo, porque la multiplicación de cargos administrativos reclamó un aumento de las cargas fiscales para mantenerlos, lo que disminuyó el poder adquisitivo de la ciudadanía en su conjunto. El control provincial se ejerció mediante destacamentos militares aglutinados en tres legiones. Una acuartelada en Alejandría, otra en la actual ciudad del Cairo, que por aquel entonces se llamaba Babilón, y otra en la Tebaida, en Luxor. Un total de 8.400 soldados que, además, estuvieron apoyados por cuerpos auxiliares dispersos por todo el país. Esas tropas aseguraron la gobernanza de la población, la captación de impuestos y la protección tanto de las rutas caravaneras transdesérticas como de las canteras y los puertos del Mar Rojo. Pero el ejército no solo fue importante por convertirse en el principal elemento de control de la población autóctona, sino también porque permitió a Roma mantener el control en el próximo oriente, ya que desde el Valle del Nilo las tropas pudieron moverse con rapidez y eficacia en aquella dirección. Fue desde Egipto, desde donde se organizó la anexión de Arabia en el 106 d.C., o la guerra contra los partos en el reinado de Trajano, y también desde Egipto, desde donde se sofocaron las revueltas judías de los siglos I y II de nuestra era. En el ámbito económico puede afirmarse que la estabilidad de Egiptos descansó sobre tres pilares. La actividad más importante fue la agricultura, y en especial los cultivos cerealistas. De hecho, la provincia fue una de las principales abastecedoras de grano del Estado, proporcionando alrededor de un tercio del cereal demandado por la ciudad de Roma. Y para hacerse una idea del volumen que esto suponía, baste consignar que durante el reinado de Augusto se llegaron a importar más de un millón de toneladas de cereal al año. La segunda actividad importante fue la minería. En este ámbito, Asuán continuó siendo un área productiva de primer orden, ya que era allí donde se extraía una apreciada variedad de granito rosa. Pero la mayor actividad se concentró en el desierto oriental, de donde se obtenían rocas exóticas como el pórfido imperial o el granito del foro. A este respecto, cabe destacar el importante impulso dado a las canteras de Mons Porfirites, el único lugar del mundo donde puede hallarse el pórfido púrpura imperial, que fue profusamente utilizado en las más importantes iniciativas artísticas imperiales. Del mismo modo, Mons Claudianus era la fuente de un tipo especial de granodiorita gris que fue sólo utilizada en construcciones de la máxima calidad patrocinadas directamente por los emperadores. Estas rocas, sobre todo la granodiorita de Mons Claudianus, eran extremadamente apreciadas, y no por sus propiedades, sino por su lugar de origen. Procedían de los confines del imperio y sólo podían obtenerse con enormes esfuerzos. Y quizá sea ésta la justificación de toda la actividad extractiva en el desierto oriental, ya que desde un punto de vista estrictamente económico, tales esfuerzos no debieron resultar en absoluto rentables. El tercer pilar de la economía del Egipto romano fue el comercio. Alejandría siguió siendo uno de los principales centros comerciales del Mediterráneo, y actuaba como el principal nodo de comunicación entre el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Océano Índico. En época aptolemaica se fundaron puertos en el Mar Rojo como Berenice y Níos Jormos, a los que se accedía a través de diversas rutas abiertas por el desierto oriental, desde Coptos, Fú y Elefantina. Y esta infraestructura fue aprovechada por los romanos para canalizar hacia Alejandría el flujo comercial procedente del Índico, por lo que puede afirmarse que durante época romana la actividad comercial en Egipto se intensificó hasta niveles nunca antes alcanzados. Las rutas hacia la India abiertas por los Lágidas representaban una magnífica oportunidad para los grandes comerciantes de la metrópoli y fueron utilizadas para satisfacer el gusto por los lujos orientales de la aristocracia romana. Por lo tanto, Egipto y su centro comercial de Alejandría se convirtieron en un elemento indispensable para el desarrollo de un sector minoritario pero muy rentable de la actividad comercial romana. El tráfico de especias, seda, medicinas y otros productos de procedencia exótica por los que las clases pudientes estaban dispuestas a pagar mucho, mucho dinero. Pero además de las políticas administrativas o económicas desarrolladas por Roma en Egiptos, ahora me gustaría hablar de las personas que habitaron aquella provincia y de cómo se organizaron entre ellas. Me gustaría hablar de la sociedad romano-egipcia. A su llegada, los romanos encontraron un entorno sociocultural constituido por la mezcla de la población autóctona con grupos de extranjeros cuyos derechos y estatus particular habían sido reconocidos no sólo concediéndoles cierto grado de autonomía política, sino también permitiéndoles conservar su propia religión. Pero, salvo contadas y muy calculadas excepciones, Roma acabó con todo esto. En primer lugar, ya he comentado que los puestos clave de la sociedad provincial pasaron de manos de la población autóctona a las de ciudadanos romanos, directamente llegados de la metrópoli para ocupar los más altos cargos administrativos y militares o, para hacerse cargo, de las grandes fincas que se crearon en esos momentos, es decir, para asumir la gestión política y económica de la provincia. Pero, por debajo de la población romana, se encontraba una clase constituida por habitantes de las principales ciudades griegas, Alejandría, Naucratis o Ptolemais, por citar algunas. Este grupo siguió conservando un elevado estatus social, conformando el cuerpo básico de la clase dirigente local. Esto no solo se tradujo en importantes ventajas fiscales, sino también en un acceso directo a la condición de ciudadano alejandrino, un requisito previo para obtener la ciudadanía romana. Mientras tanto, la población autóctona fue excluida de la administración de la provincia, siendo relegada a la condición de pueblo llano. Y esto tuvo dos efectos muy negativos. Por una parte, hubo de soportar la mayor parte de la carga fiscal, con la consiguiente merma de sus posibilidades de prosperar social y económicamente. Pero más trascendental fue el drástico menoscabo que sufrió la identidad social e ideológica de la mayor parte de la población de Egipto, lo que supuso un duro golpe a su tradición cultural. Además, la esclavitud siguió siendo una práctica habitual en Egipto, pero es curioso observar que en esta época adquirió una dimensión particular, ya que los esclavos fueron mayoritariamente empleados en el servicio doméstico, mientras que el trabajo del campo, es decir, de la principal actividad productiva de la provincia, recaía en la población local libre, que frecuentemente vivía en peores condiciones que los esclavos. Y esta situación se torna realmente dramática al atender a los datos demográficos más actualizados, que estima la población total de la época, en unos 4.7 millones de habitantes, de los cuales sólo una tercera parte vivía en las ciudades. Y esta cifra aporta una idea del peso de la población dependiente de la agricultura y, por lo tanto, sometida a unas durísimas condiciones de vida. Pero dentro de este mare magnum hay un aspecto que reviste el máximo interés, tanto por su complejidad como por sus consecuencias, ya que será una de las principales fuerzas desintegradoras de la antigua civilización que emita. Me refiero a la convivencia religiosa en Egiptos. Cabe empezar afirmando que en aquella provincia la religión romana se impuso a la tradición que emita, que ya había quedado matizada por influjos clásicos en época tolemaica. Y con estos precedentes es fácil entender el alto grado de sincretismo religioso alcanzado en el Valle del Nilo durante época imperial. Naturalmente, los cultos oficiales del Estado romano fueron considerados preeminentes, pero la nueva sociedad no dudó en asimilar las divinidades tradicionales a sus propias creencias. No le fue difícil, por ejemplo, aceptar la similitud entre algunas divinidades ancestrales y las latinas, como es el caso de Amonmín, que fue rápida y exitosamente asimilado a Pan, el dios protector de los desiertos. Pero en algunas ocasiones fueron las propias divinidades locales las que se incorporaron al panteón romano. Y el caso más claro es el culto a Isis, una de las divinidades primordiales que alcanzó un enorme éxito no solo en el Egipto romano, sino por todo el imperio. Todo esto indica que los romanos fueron tolerantes con los cultos tradicionales, que convivieron con los oficiales al menos hasta mediados del siglo IV de nuestra era. Además, los dioses del Egipto romano adoptaron la fisonomía de las tradicionales divinidades quimitas y los templos construidos en aquellos momentos siguieron los antiguos modelos de época dinástica y tolemaica. De hecho, algunos de los templos más emblemáticos del Egipto faraónico son de esta época, convirtiéndose en sólidos referentes de nuestra actual visión del Egipto faraónico. El cuerpo principal del templo de Adhor en Dendera fue construido entre el 125 a.C. y el 60 d.C. Y la mayor parte de sus edificios subsidiarios fueron levantados durante los reinados de Domiciano y Trajano. Otros ejemplos son, incluso, de factura totalmente romana, como es el templo del dios Mandulis en Calapsha, mandado a construir por el propio Augusto. Pero, junto a las diferentes corrientes de paganismo que existieron en Egipto, es necesario introducir un nuevo aspecto que, con el paso del tiempo, se convertiría en la corriente religiosa más importante en aquella provincia y en el conjunto del imperio. El cristianismo. Sus orígenes en Egipto son poco conocidos, pero parece que arraigó primero en Alejandría. Las primeras evidencias fidelignas proceden de un fragmento del Evangelio de San Juan escrito en la primera mitad del siglo II, momento a partir del cual los testimonios aumentan a un ritmo exponencial, poniendo de manifiesto su rápido desarrollo. En el siglo III, Egipto ya cuenta con pensadores cristianos de proyección internacional como orígenes, y el éxito de la nueva religión a mediados de esa centuria era tal que se convirtió en un problema de Estado. Esto fue así porque el cristianismo no estaba dispuesto a convivir con otros cultos e intentó imponer su credo sobre la o el conjunto de la población. Ante este problema, Roma puso en marcha una política represiva para minimizar su alcance. Septimio Severo fue el primero en aplicarla, comenzando con la supresión de la influyente Escuela Cristiana de Alejandría y continuando con la prohibición de nuevas conversiones. Por su parte, el emperador Decio inició una serie de persecuciones que provocaron una profunda división en las filas cristianas debido a los asesinatos selectivos de miembros de la comunidad. Y tras este episodio, Diocleciano emprendió diversas reformas para alejar o atajar el avance del cristianismo, pero visto lo infructuoso de la medida, también emprendió en el 303 una violenta represión hasta el punto que el periodo ha sido denominado la Edad de los Mártires. Esta política fue el punto de arranque de un nuevo movimiento ascético, el monacato, que en origen tuvo un carácter individual para adquirir después su característica dimensión colectiva. El primer egipcio cristiano en adoptar una vida anacoreta en el desierto oriental fue Pablo de Tebas, aunque fue Antonio, hacia el 270 de nuestra era, quien difundió el nuevo estilo de vida, dando lugar a la aparición de comunidades ascéticas de monjes y monjas congregados en lugares recónditos del desierto. Pero a pesar de todos estos avatares, el cristianismo acabó imponiéndose y tras el cisma dogmático emanado del concilio de Calcedonia del 451, el credo monofisita mayoritario entre los egipcios se transformó en la iglesia nacional, la copta, un nombre que deriva del vocablo árabe kipt, procedente a su vez de kiptaios, palabra que emita vinculada al nombre griego de Egipto. Todas las vicisitudes expuestas hasta el momento dan carta de naturaleza a un nuevo escenario cultural que podría sintetizarse en la siguiente frase, un nuevo mundo frente a una antigua civilización. Y es en ese contexto, sin lugar a dudas paradójico, donde encontraremos las claves para entender la desaparición de la milenaria civilización de los faraones. Todo empieza cuando los emperadores romanos pusieron en práctica una cuidadosa política propagandística para afianzar su poder en Egipto. El objetivo básico era evitar la imagen de que se estaban imponiendo nuevos criterios y formas de gobierno sobre una sociedad muy apegada a sus costumbres ancestrales y, sobre todo, muy reticente a aceptar el dominio de elementos extranjeros. Una de las primeras medidas adoptadas para ejercer esa política fue conservar el griego como lengua burocrática oficial, aunque el latín fuese la lengua oficial a lo largo y ancho del imperio. Al mismo tiempo, se fomentó el respeto, aunque fuese ficticio, a las antiguas instituciones, lo que se refleja perfectamente en la decisión de Augusto y otros emperadores de conservar parte de la titulatura de los reyes tolemaicos, incorporando a su nombre verdadero los títulos que habían ostentado sus predecesores. También se hizo un decidido esfuerzo por respetar la religión de la población autóctona y, por ello, bajo los romanos, prosiguió la construcción de templos y se repararon algunas estructuras antiguas como, por ejemplo, la esfinge de Giza. Y un último recurso íntimamente ligado al anterior fue el tratamiento iconográfico que recibieron los emperadores, quienes no sólo se retrataron en los muros de los templos a la manera de los antiguos Nesu, sino también realizando ofrendas a las divinidades tradicionales. Pero ya he comentado que la conflictividad social desencadenó violentas oleadas represivas que no sólo se centraron en la población, sino también en los símbolos de la pujanza cultural de la provincia. Cabe señalar que esas campañas punitivas no tuvieron la intención de reprimir actitudes religiosas, sino cualquier tipo de acción que pusiese en peligro los intereses políticos y económicos del imperio. Por ello, y aunque en muchos casos las turbulencias sociales tuvieran un origen religioso, los castigos se aplicaron a cualquier segmento de la sociedad, independientemente de su extracción social o auxiliación religiosa. Y prueba de ello es que, ante una revuelta en Alejandría en el 273, el emperador Aureliano ordena arrasar hasta los cimientos el Museo y con él su famosa biblioteca. Una acción que provocó la destrucción de uno de los principales focos culturales del Mediterráneo antiguo. No obstante, los argumentos religiosos tuvieron un importante papel en el ocaso de la civilización faraónica. Acabo de comentar que Roma mantuvo un alto grado de tolerancia religiosa en todos los territorios que fue anexionándose. Y en Egipto, este hecho se percibe sobre todo en dos detalles. El primero, ya comentado, es que durante la época grecorromana se acometió una intensa política de restauración y ampliación de antiguos templos y de construcción de otros nuevos, de forma que al final de este periodo se habían construido más de 100 nuevos edificios. Esta actitud denota una clara voluntad por parte de los gobernantes lágidas y romanos de mantener vivo el culto a las divinidades locales, porque su propia ideología religiosa era permeable y capaz de compaginar con naturalidad cultos de distinto origen y naturaleza. El segundo detalle es que ese apoyo a la religión ancestral tuvo detrás un cuidadoso cálculo político, ya que los nuevos gobernantes necesitaban legitimar su poder en un país extraño y difícil de controlar. Y nada más expeditivo que fomentar los cultos locales. Por ello, un emperador como Augusto, que fue capaz de divinizarse a sí mismo, no tuvo ningún reparo en mostrarse ante la población local como un mortal más que suplicaba y realizaba ofrendas a los dioses que emitas. Y como él, muchos de sus sucesores. Pero cuando el emperador Constantino emitió el edicto de tolerancia en el 311, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y sus prosélitos se encontraron en un ambiente legitimador para reclamar la preeminencia de sus ideas. Esta situación generó un clima de enfrentamiento que se iría agravando hasta que en el 392 el emperador Teodosio prohibió los sacrificios y decretó el cierre de los templos consagrados a la antigua religión. A partir de esta medida, el comportamiento cristiano se hizo especialmente agresivo y sus choques con los adoradores de los cultos tradicionales fueron constantes. En el norte, con su epicentro en la ciudad de Alejandría, las fuentes dan cuenta de constantes enfrentamientos entre la población cristiana y el resto de las comunidades religiosas ya estuviesen alineadas con los antiguos cultos paganos o con el judaísmo. En la Tebaida, al sur, la intolerancia se manifestó por otras vías. La destrucción de los templos tradicionales, su conversión en iglesias cristianas y, sobre todo, en la sistemática destrucción de los relieves alusivos a la religión ancestral que cubrían los muros de los antiguos monumentos. En los casos más asépticos, la transformación se limitó a construir nuevas iglesias en los antiguos recintos culturales. Los ejemplos más notorios se encuentran en el templo de Isis de Philae y en el de Adhor en Dendera, donde se construyeron soberbios templos de sillería que constituyen las mejores muestras de la primera arquitectura cristiana en Egipto. Pero otras veces, las acciones fueron más agresivas. En algunas ocasiones, los templos paganos fueron totalmente demolidos. Pero, teniendo en cuenta que era más barato transformar que demoler, lo más frecuente fue aprovechar los espacios ya existentes. Y aunque son muchos los ejemplos, basta con comentar dos. El primero es la instalación de un templo cristiano en la sala de fiesta de Tutmosis III en el gran templo de Amón de Karnak, que supuso el encalado de toda la decoración pagana y la instalación de frescos de temática cristiana tanto en los muros perimetrales como en las columnas de la sala, como podemos comprobar en estos detalles. El otro caso es el de la isla de Philae, donde, además de construir varias iglesias de nueva planta, se instalaron otras dos en el interior del santuario principal. De ellas quedan muchos testimonios, como son cruces grabadas en los muros y columnas, y, sobre todo, el altar conservado en el patio que antecede a la sala hipóstila. Estas acciones tuvieron tres efectos inmediatos. La reorganización funcional de los espacios de los antiguos templos, la eliminación de la iconografía pagana y la sustitución de esta por nuevos elementos iconográficos cristianos. Especialmente llamativa fue la eliminación de la iconografía tradicional. Una labor con la que los cristianos intentaron eliminar los demonios paganos que moraban en aquellos edificios y que, en la mayoría de los casos, se realizó mediante el picado sistemático de los bajorrelieves, como se percibe en los penosos ejemplos de Dendera, Zfú, Philae, Leir el Medina, entre otros. Pero contemplando todo ello desde una perspectiva amplia, la destrucción o conversión en iglesias cristianas de los templos paganos significó la culminación de un proceso que se había iniciado en los siglos anteriores. Los monarcas que patrocinaban los cultos a los dioses que mitas a través de las imágenes y la escritura sagrada jeroglífica desaparecieron. Y sin ellos, el Kemet faraónico dejó de existir, porque el sistema sociopolítico, económico e ideológico que representaban colapsó en su conjunto. En fin, dejad que os comente esta imagen. Es ni más ni menos que el último texto conocido en escritura jeroglífica antigua. Lo redactó el 24 de agosto del año 394 después de Cristo en el templo de Philae un sacerdote llamado Nesmetajón quien con caligrafía temblorosa escribió Ante el dios Mandulis hijo de Horus de parte de Nesmetajón hijo de Nesmet segundo sacerdote de Isis para que viva para siempre eternamente. Palabras dichas por Mandulis señor de Abatón el dios grande. En el 640 los árabes invadieron Egipto. Desde ese momento impusieron su religión sobre el cristianismo. y la destrucción consciente y programada del antiguo legado que emita por convicciones religiosas cesó. Pero la destrucción siguió no por una cuestión de credo sino porque los inmensos edificios levantados en el valle del Nilo cientos de años atrás eran una fuente cercana y barata de piedra con la que abastecer la intensa actividad edilicia de los nuevos señores del país. Kemet entró entonces en un profundo letargo de 1200 años del que despertaría cuando Napoleón y los científicos que le acompañaron en su campaña de Egipto hicieron que todo el mundo contemporáneo volviese su mirada hacia aquella extraña y olvidada civilización de los faraones. de 2022